Por la pregunta, hay que decirlo claramente. En los hospitales públicos se van a seguir tomando todas las muestras que sean necesarias. No hay restricción en el nivel de los establecimientos públicos. La única condición es que usted vaya o solicite eso en un establecimiento público. Lo que se frenó con las prohibiciones o de una prueba era que había muchas personas aprovechando esa situación y se hacían muchas, muchas pruebas y dejaban, le quitaban la oportunidad a aquello que lo necesitaban. Tenga usted certeza de que puede ir a cualquier establecimiento público y le van a garantizar que se tome la muestra. Eso sí, incluso ahora, tanto el señor presidente como el señor ministro de Salud están aumentando la cantidad de muestras a tomar a nivel nacional.